Música Esto es PDVSA la estancia al día Agosto se convierte en alegría, sabor y vida a ritmo de timbal y conga Ven a bailar y a disfrutar en el Festival de la Salsa 2012 A continuación, nuestra cartelera de actividades Conciertos El viernes 17 a las 4 en Plaza Venezuela Disfrutaremos de una gala salsera femenina con Son Caribeñas Y de Cuba, la Orquesta Ana Caona El sábado 18 a las 11 en Sabana Grande Daremos comienzo al segundo concurso nacional de orquestas de salsa Dile No a la Payola Y en PDVSA la estancia a las 4 Moveremos las caderas con la Orquesta Las Guapas del Estado Zulia Y Mireya y su Orquesta El domingo 19 a las 11 en PDVSA la estancia Sanova, Maritza, Marianela y Mariana Pondrán a gozar a los presentes Y en Sabana Grande a las 11 continuaremos el segundo concurso nacional de orquestas de salsa Dile No a la Payola Y para los más pequeños las actividades infantiles El viernes 17 en PDVSA la estancia a las 10 y 30 Continúa la tercera muestra nacional de títeres y marionetas con Charlotte Teatro Muñecos del Estado Zulia Y a las 12 y 30 cometa de cantaura del Estado Anzuategui El sábado 18 en Plaza Venezuela a las 5 vuelve cometa de cantaura para hacernos reír con sus actuaciones El domingo 19 en PDVSA la estancia a las 3 llega La Botija con un show que deleitará a todos Todas nuestras actividades son gratuitas Conéctate con nosotros a través de la línea telefónica 0800 Siembra La página web www.pdvsalestancia.com Facebook PDVSA la estancia oficial En Twitter arroba PDVSA la estancia Y visita el canal en Youtube PDVSA la estancia 1 Actívate en nuestra próxima edición de PDVSA la estancia al día Los señores que se sienten de verdad